¿Cómo se ajusta la pensión con el salario mínimo? Como asociación y como pensionados ahora, nosotros no descartamos de que cuando se discutan las reformas a la ley de seguridad social, introducir algunas reformas también al decreto presidencial ya aprobado. No se descarta de ninguna manera que participamos de esa manera con nuestras propias demandas en cuanto a las reformas. Eso sería por adelantar algo a que la pensión reducida se ajuste al salario mínimo. Podría ser una de esas demandas, pero sí pensamos participar dentro de la reforma y eso es lo que tenemos previsto. Nosotros consideramos de que con la pensión nuestra asociación no desaparece, sino que nuestras consideraciones son de que hemos dado un paso más, que hemos avanzado un peldaño más, porque el propósito y los objetivos nuestros son seguir en la lucha por las reivindicaciones propias de los adultos mayores. Nosotros pensamos de que los adultos mayores históricamente se les han negado muchos derechos y que nuestra lucha tiene que ser por llegar a alcanzar un mejor nivel de vida para todos los adultos mayores sean afiliados o no a nuestra asociación. ¿Cómo se llegó a este paso? Ustedes vienen reclamando esto desde hace muchos años. Sin embargo, en el mes de junio desarrollaron una serie de acciones de mayor presión frente al Instituto General de Seguridad Social. Hubo solidaridad de distintos grupos, incluidos jóvenes que los acompañaron y los apoyaron. Yo recuerdo la última vez que conversé con ustedes el domingo 23 de junio y había un clima de muchísima tensión después de lo que había ocurrido en la madrugada del día anterior, cuando ancianos y jóvenes fueron agredidos en el plantón que desarrollaban en la zona del INSS. Lo que pasó después, al día siguiente, lunes, que se hizo un anuncio de parte del gobierno en que los invitaron a ustedes a dialogar y luego el anuncio que hizo el presidente Ortega el 19 de julio, ya anunciando propiamente la legalización de la pensión. ¿Cómo se llega a eso? ¿Ustedes tenían expectativas de que iban a conseguir ese resultado? Nos ha sorprendido. La verdad es que después de lo que estuvimos allá en la plaza, en la tarima, que nos estábamos muy sorprendidos también. Mucha gente estaba también sorprendida de verlos a ustedes. Todo el mundo estaba... ¿Qué pasa? Decían, ¿verdad? Una sorpresa que después de tanta frenesía en contra de nosotros, hay un cambio que yo no podía entenderlo tampoco. Pero bueno, de ahí al siguiente día ya nos invitaron a una reunión. Y en esa reunión estaba el presidente del INSS, ¿verdad? Roberto López, Sagrario Benavides, toda la gente que tenía que estar ahí. Y entre ellos estaba el licenciado Iván Acosta. Entonces nosotros estábamos conversando primero, exponiendo el porqué de nuestra lucha, ¿verdad? Y la demanda y viendo todas las cosas. Entonces, en ese momento, pues, hubo una gran apertura, dice el presidente. Admiramos ese trabajo que han desarrollado, ha sido muy bueno. Y queremos conversar, ver todas las posibilidades. Y si vemos ahí al licenciado Iván Acosta, que es el ministro de Hacienda, pues algo habrá aquí, decíamos, ¿verdad? Pero no lo plantearon. Pero ya después, el 19, vemos, todo iba por buen camino porque ya era distensionar todo aquel malentendido y ver todas las posibilidades de qué podían hacer por esta lucha que también era justa. Pero antes del 19 de julio, el gobierno les dio alguna señal, es decir, vamos a entregar la pensión, vamos a legalizarlo. En las pláticas que tuvieron, no se llegó a abordar eso a fondo en las negociaciones iniciales. Yo recuerdo que usted me dijo, estamos hablando de restablecer algunas ayudas, pero el tema de la pensión no se había tocado a fondo. Correcto. Antes del 19 no se había tocado nada sobre el decreto ley que se presentó el 19 de julio. No sé, la comisión que se había organizado, la comisión negociadora organizada, no había tratado esos puntos porque había que tratar otras cosas que nosotros en ese momento considerábamos importantes, postergando para reuniones posteriores ya la cuestión de la pensión. Pero la verdad es que no tuvimos tiempo y la comisión, para ser exactos, no llegó a discutir el proyecto de ley, sino que lo conocimos a través como lo conoció, es decir, toda la población nicaragüense. Después de todo, estamos satisfechos con el decreto porque para nosotros significa avanzar y satisfacer, alcanzar una demanda para nosotros histórica. Alguna gente dice que el movimiento que ustedes representan es el único movimiento social, pacífico, cívico, que ha logrado en este caso demostrar que es una lucha persistente, enfrentando muchas dificultades, en algunos casos agresiones, descalificaciones, le quisieron dividir su organización, le dijeron muchas cosas, no solo le dijeron cosas, le hicieron cosas y sin embargo consiguieron ese resultado. La gente dice cuál es, digamos, la lección, o sea, qué es lo que deben aprender otros sectores de la sociedad nicaragüense de este logro que consigue la Unidad Nacional del Adulto Mayor. La realidad es que nosotros a lo largo de estos seis años logramos agrupar a los adultos mayores de ambos sexos, a todas aquellas personas que estaban dispuestas a participar en esta demanda. Comenzamos a hacer lo que ninguna otra asociación ha hecho, de reunirnos una vez por semana con estas personas. Y a través de las reuniones fuimos creando organización, fuimos creando disciplina, fuimos mejorando el nivel de conciencia y de conocimiento de las leyes de seguridad social. Es decir, fue un trabajo, un trabajo que fuimos desarrollando poco a poco, con la firmeza y la seguridad de que los resultados tenían que ser la pensión reducida. Pero a la par de que realizábamos este trabajo organizativo y de conciencia, desarrollo de la conciencia para la lucha por estos objetivos, también no descartamos nunca que la lucha está o la demanda está en las calles. La demanda está en la institución que tiene que dar respuesta a esa demanda. Y entonces eso es lo que nosotros podemos señalar que puede servir de ejemplo a las organizaciones sociales para que se haga realidad sus demandas. Y ustedes lograron además motivar a jóvenes de otras generaciones que en el futuro también serán pensionados a apoyarlos por solidaridad. Ellos, igual que ustedes, fueron víctimas de agresiones de parte, en algunos casos de la policía, en otros de parte de fuerzas, digamos, de encapuchados o de fuerzas de choque. En estos diálogos que ustedes tuvieron con el Estado, con el gobierno, ¿en algún momento la policía o la autoridad le brindó alguna explicación, algún resultado de una investigación, alguna disculpa sobre estos hechos, digamos, de agresiones que ocurrieron? Bueno, sí, se han disculpado muchas veces porque consideraron que fue un malentendido. Nosotros, pues, nos molestó muchísimo porque en el fondo, Porfirio tiene una trayectoria de trabajo sindical, es un revolucionario conocido. Y yo, por mi lado, pues, también trabajando en las bases y en todos los niveles, pues, también me molestó profundamente, pues, que se desconfiara de nuestra actitud, porque lo que nos ha mantenido unidos ha sido la coherencia. Jamás hemos dispersado nuestra idea que nos ha unido en todos esos afiliados porque hemos mantenido esa bandera que ha sido la única y nos ha unido aún pensando de que allá dentro de nuestra fila hay cantidad de gente de diferentes ideologías y de credo religioso, pero no nos ha importado porque el único objetivo común que tenemos y que nos ha unido profundamente porque a partir de toda esta lucha nos sentimos más amigos, más familia, más cercanos y ellos han escalado niveles de conciencia clara de que esa lucha ha sido coherente. Lo hemos guiado hasta este punto, ¿verdad? Entonces, eso es la enseñanza que tenemos. Usted decía, don Porfirio, que en la reforma que viene de la seguridad social hay varios temas pendientes. Ahora, ¿ustedes como organización tendrán un asiento en esas discusiones? ¿Será este un debate público nacional de los sindicatos, de los pensionados y organizaciones como la Unidad Nacional del Adulto Mayor en la futura reforma de la seguridad social? La verdad es que para decir que vamos a tener un asiento no hay ninguna seguridad. No sabemos por qué aquí se ha estado hablando de los sindicatos, de las organizaciones sindicales, de la patronal y el Estado. Pero, para ser francos, ¿quiénes son las organizaciones sociales? ¿A quiénes representan? ¿Cómo están agrupados? ¿Qué fuerza tienen realmente dentro de los trabajadores? No voy a decir, pues, porque la patronal sí está bien organizada. Entonces, nosotros, dentro de ese espacio, esperamos tener una participación en esa reforma. Porque se tome una u otra decisión, la verdad es que los pensionados, de una u otra manera, o pueden ser beneficiados o pueden ser afectados. Y no queremos que los pensionados, que somos nosotros en este caso, salgan afectados, sino, todo lo contrario, beneficiados en reformas que se apliquen sobre la ley de seguridad social. Gracias, don Porfirio, doña Alma. Gracias, don Porfirio.